Ok, seguimos, vamos a meditar aquí habilidades, nada, descansemos listo ok, tenemos que salir de aquí, ¿verdad muchacho? tenemos que ir por acá ya floreé ahí, no hay nada ¡vamos! lo que me saca de dónde es el mapa un poco cuando aquella es lo que no he explorado hay un lugar alto, ¿será este de aquí? este de ahí ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? Pero todavía no tengo una habilidad Hay un monstruo aquí Uy, me he enojado No le pague, no le pague Uy, quita bastante Hay un monstruo acá, este me tiene que dar algo bueno No, 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 no ¡Deprisa! No, 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 no Cayó el señor mono ¿No hay nada bueno aquí? No Muy bien, qué espectáculo Ven aquí, mi amigo guerrero No veía tanta lucha desde el campeonato Estamos en deuda contigo ¿Qué hacían ustedes aquí? Estábamos buscando a las bestias más grandes y fuertes para que lucharan El ganador se lleva todo Dentro de nuestra mesa de juego de holotáctica, claro Holotácticas, ¿eh? Así es Y justo acabas de ayudarnos a reunir datos bestiales para nuestro juego Tan pronto encontremos un lugar para abrir nuestra tienda, claro Puede que a mi amigo le interese Administra la cantina de Pailun Ah, sí La cantina del paraje del caminante ¿Ese basurero? No sabía que estaba abierto ¿Sabes algo? Estaríamos encantados de llevar las solotácticas a Pailun Podrían animar el lugar ¡Démonos prisa, Trollimu! Todo a su debido tiempo, Vima Nos vemos Un nuevo rumor Me falta rumor de allá todavía Ya sacamos estos güeyes Ok, estamos bien Hay que avanzar todo aquí Falta investigar acá Estos lugares Ok 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 Esto es nuevo Vamos amigo Pero siento que no puedo llegar al otro lado Está bloqueado, ¿ves? Un triple salto o algo, bueno, no sé, bueno Encontré acá un viaje rápido Ah, ya veo al frente Ya deja de llorar, Lio Ven, déjame ver Eso no sanará Lo siento, cariño Hoy no es tu día Así es la vida, Lio Es mejor morir de forma pacífica Que convertirse en la cena de alguien Un poco de piedad ¿Quién se está acercando? No, no, no es tu día ¿Qué hago amas Altera en la formación? No, 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 no El desarrollo es obligatorio Si quieres rap ¡Suscríbete! 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 ¿Una fortaleza aquí, cabrón? ¡Suscríbete! 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 ¡Basta de desmantelar musculpas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios como sufrí Como he sufrido Y falta más todavía Pero te dan un punto de habilidad aquí Un rico punto Estos son los droides Bueno, los que quedaron De la batalla de los clones Concéntrate Retrasa la mutación Dos sables Ni uso dos sables Pero por si acaso Defensa Un sables De verdad Puede travesar Cifra armadura Y de uno Que hay problema De convertir En chazarra En segundo Pues entonces Sería fantástico Si no se acercaran Y de dos Sigamos avanzando. Mejor me gasto el punto este, pero no en dos sables, en dos babosas le subía dos sables, no me di cuenta. Sable doble, no mames, ah este sí está bien, no este no. Sable doble, no mames, ah este sí está bien, no hay nada más. Mira esto Hay un camino aquí No, pero es abajo Es abajo el camino Creo que es por acá No se abre No se abre No, aún no No, aún no Qué pedo Mato ese weón Ese es el primer jefe secundario del primer juego Ah, pero tenemos que subir, ¿verdad? Deberíamos detenerlo ¿Qué haces aquí? Afirmativo ¿A dónde vas? Este es mi campo de visión ¿Quién está ahí? Yo tengo un río de mí Diciendo a lo que necesito Cambiando a táxicas en solitario Uh, mierda Justo aquí, amigo Ah, sí, madre Le invita bastante Loco Ah, podría ser el counter Es lo que podría ser A ver A ver A ver A ver A ver ¡Es muy veloz! ¡Suficiente para mí! ¡No pudieron morir! ¡Voy a disparar! ¡Me dieron! ¡Fuca madre! ¡Tengo que... ok! ¡No! ¡Anda! ¡Este vato sí está fuerte! No, no es que esté cansado ni nada, es que este vato sí está fuerte. Es que en el primer juego pues está... bueno, para mí está fácil. Para otro está muy difícil. Pero ahora sí está difícil. Es el que le he peleado. Tengo más fuerza. Objetivo detectado. Voy a intentarlo un par de veces a Martín. No sigo avanzando. ¡Me estoy disparando! ¡Me han ido de posición! ¡Pegame, pegame! Ok. ¡Dame un estimulante! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No! ¡Me atraparé! ¡Ya! ¡Objetivo perdido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Aa! 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 Me demoré, pero... ¡Un estimulante! ¡Ahora! ¡Gracias! Tengo que matar a este güey para poder ver ese recuerdo que está abajo Y voy a tratar de abrir la puerta que está abajo también Igual, si no me meto, me regreso más fuerte luego, ¿no? ¡Gracias! Tiene que haber una doble esquivada, ¿no? ¡Gracias! Wow, ¿no puede ser así? ¡Gracias! 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 Ok, vamos acá, no voy a poder ganarle Espero que se quede marcado esto Pero al menos hemos sacado un punto de habilidad Y hemos encontrado a este güey ¿No puede ser una marca así? Creo que no, ¿no? Pero quiero poner otra, ¿no? Otro símbolo, perdón Ok, volveremos acá luego ¡Qué puta hueva! Me caga dejar este enemigo, pero no puedo matarlo ¡Oh, no! No puede ser así Bueno, vas... ¡Gracias! Vamos es hora de seguir patrullando voy a patrullar mucho mejor que cualquier otro troll Sigue de frente nomás ¡Vamos! Llegamos ¿Puedo hacer la misión esta del pescador? ¿Qué dicen? Ya hay nuevos personajes y conversaciones En la cantina de pilón Ok Acá se hubo una bien entrada ¿Qué tal? ¿Qué tal, viajero? Este güey, mira Hola No le prestes atención a la criatura No le gustan los extraños Y a la montaña tampoco Será mejor que tengas cuidado Lo intentaremos, gracias Nosotros lo llamamos locura de los buscadores Es bastante traicionera Está plagada de todo tipo de peligros Nos gustan ese tipo de lugares Hay cosas más allá de estos riscos Que harán que se te hiele la sangre Podríamos contarte algunas historias ¿Santas ampollas saladas? ¿Pero qué alboroto? ¿Acaso tienes campanas en los pies? ¿Cómo te llamas, chico? Si te voy a guardar rencor Pues es mejor que conozca tu nombre Soy Cal Este es Vidiwan A mí me pusieron Scuba Stev Scuba el pescador Ese soy yo Hay una pecera en la cantina de Pailun A la que podría venirle bien un poco de atención ¿La cantina de Pailun? ¿Es el local de mala muerte infestado de bobos en el valle? Está bien, está bien Olvida que pregunté No, está bien Lo haré Pero de mala gana Nos vemos en la cantina Para que pueda apreciar tu dichoso Tanque El rumor completado Escoba Maestro pescador Sabía que volverías No se puede olvidar la brisa marina Una vez que la sientes en el rostro, ¿eh? Yo... Supongo Pareces todo un pescador, chico Y estás de suerte Porque estamos justo encima De la guardia del pez Mirón ¿Ves algún pez? Así es Una presa imposible Ningún pescador en su sano juicio Perseguiría a un enemigo tan combativo Ningún pescador Excepto Escoba Steff ¿Ves eso, chico? Eso fue impresionante ¿Sigues creyendo que no soy gran cosa, eh? Te creo Bueno, no me queda más opción Que agasajarte con mi historia más lúgubre Quédate un momento Y te contaré un par de cosas Sobre el viejo Escoba Steff Dime, ¿quieres escuchar la historia de Escoba? Si quieres contar una historia, somos dodoidos Pues entonces eres un tonto señorito Mi sordida historia solo te traerá dolor y pena ¿Está bien? Si no quieres contarla Está bien, te la contaré Por tu insistencia y bajo tu propio riesgo Mi historia comienza en una pequeña aldea En los bancos helados de Sacavitar Mi mundo natal Las noches son tan oscuras Como las entrañas de una levín Y los inviernos tan fríos Que hasta una mirada indiferente Podría convertirte en paleta No parece ser el mejor lugar en el que criarse Difícil, sí Desde el momento en que la leche de tu madre Se te congela en la lengua Hasta cuando tocas fondo en unos estrechos helados Verás, los peces tenían el derecho sobre él Vivían bajo el hielo En las profundidades Donde las corrientes tibias Bailaban como lazos al viento Los peces eran pocos Por culpa de la gran hambruna pesquera No eran una presa fácil Pero aunque me queje ahora Era una vida lo suficientemente tranquila Para un pequeño Sacaviano Con un buen instinto para la caña Pues sí que descubriste pronto tu talento Tenía tanto talento que Siendo apenas un muchacho Con unas cuantas pelusas en el mentón Conseguí una audiencia Con un don Pero esa es una historia para otro día Y un consejo, chico Si planeas escalar la montaña Deberás tener un buen agarre Me da gusto que estés emocionado Sacamos a tu primo escuba A la huevada De ese coche suave Te va a portar gracioso Oh, acá hay algo, mira Los pollos Nunca pueden matar los pollos Combate ¡Empréntame! ¿Estás oyendo? ¡Cobarde! ¡Esto debería perforarte! No esta vez Estoy bien ¿Sientes eso? Oye, Piddy Deja de huir Todo arde ¡Van por ti! ¡Echazado! ¡Paldición! ¡Toma esa! ¡Qué patético te ves! ¡Piddy! ¡Se está curando! ¡Piddy! 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 ¡Toma! ¡Piddy! Oh, hola. ¿Quién anda ahí? Bloqué el camino. Lo siento. Adiós. Oh, un forestero. ¿Quién eres? Soy Cal. Este es Biddy One. ¿Viniste a rescatarnos? Solo estábamos explorando. ¿Cuándo hace que están aquí? Llevamos atrapados aquí. Al menos un ciclo estándar. Puede que más. Nosotros. Ah, sí. Solo estoy yo. Y ha sido así por un tiempo. Pero despejaste el camino. Dime, ¿ya se fueron los piratas? Nos encargamos de ellos. Tal vez deberías irte antes de que aparezcan más. Sí. Volveré al puesto de avanzada del paraje en el caminante. Teníamos un lindo domicilio ahí. Espero volverte a ver. ¿Reclutamos a este güey? El puesto de avanzada, sí. Me pregunto qué quedará de nuestro viejo hogar. Iré al paraje del caminante pronto. Pero primero tengo que aclarar mi mente. Algo de ayuda, por favor. El olor aquí abajo es... ...potente. ¡Hijo mío! Veo que la plataforma no está aquí. Tienes que tener cuidado. ¡Ay, mierda! No lo pierdan de vista. ¡Droides! Los piratas manipularon este lugar. No creo que lo pueda mover. Supongo que volveremos luego, ¿no? Todavía no lo puedo mover. Según. Descansar me salvó. Mira, acá hay un viaje rápido. Debería dejar una marca, ¿no? ¿No? ¡Gracias! ¿Dónde saqué la cuerda esa? ¡Gracias! 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 ¡Dame una mano, amigo! ¡Eres el mejor! ¡Uye o te arrepentirás! ¡Lo que digas! ¡Eso no fue nada! ¡No! ¡Protético! ¡Aquí no es como terrible! ¡No! ¡Toma esto! ¡Necesito un estimulante! ¡Volveremos! 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 ¡Ya dejé una marca ahí! ¡Volveremos! 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 Pero las misiones sonar están buenas! Hay buenos diálogos, así que... Están bien. ¿Volveremos? ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¿Volveremos! ¡Volveremos! algo. Me toca a mí arreglarlo. El puesto de avanzada tiene suerte de tenerte. Sí. Ojalá pudiera construir algo que no se pudiera derribar. Sería estupendo. Sí, yo también. A veces me siento sola al arreglar todo el puesto de avanzada sin ayuda. Sería bueno tener un compañero. ¿Tú una vez esa que está afuera? Sí. Dime por qué. No puede una chica sorprenderse cuando alguien trae algo de clase a esta roca. ¿Qué? ¿Eso fue un cumplido? ¿Tú lo crees? ¡Ey, Cal! ¡Qué bueno verte! ¡Ey! ¡Eres tú! Te vi atravesando el bosque. ¿Me recuerdas? Me llamo Toa. Soy una historiadora. Y por esos días trabajo por mi cuenta. Cal, también trabajo por mi cuenta. ¿Estás pensando en realizar más exploraciones? Por supuesto. Es mi primera vez lejos del borde medio. Pero puedo decirte que este lugar es un tesoro. Hace siglos, la gente se moría por trabajar bajo un cielo distinto. Y bueno, sí que se aseguraron de escoger un mundo animado. Cuánto entusiasmo, ¿eh? Oye, avísame si encuentras más de esas cámaras, ¿sí? Lo haré. Cal, escuché sobre una cámara de meditación en el desfiladero de la Draga. ¿Vas a ir a revisar? Ya quisiera. Hay que ser todo un acróbata para llegar a ella y... Podría intentarlo, Toa. ¡Intentarlo! Y lo dice el chico que escala pilares de basalto en el tiempo que yo tardo en actualizar mi diario de campo. Que tengan una buena cacería. Hablaremos pronto. ¿Sabes? Tienes algo que me recuerda a un mundo del núcleo que te favorece. ¿Eres del núcleo? ¿Culpable? Estudié la economía galáctica con algunas de las mejores mentes de Coruscant. Y luego vi cómo se sumían en la oscuridad cuando tenían una verdadera oportunidad. ¿Verdadera oportunidad? Sí, ya sabes. El comercio libre de impuestos, las importaciones extrajudiciales y esas cosas. Ah, te refieres a contrabando. Lo que quiero decir es que la galaxia te llenará los bolsillos solo si le sigues el juego. En otro momento. Veamos qué encontramos aquí arriba. ¡Ah, chico! ¡Échale un vistazo a este hermoso tanque! Me alegra que cambiaras de idea. No dejó una muy buena primera impresión. Así que tengo pensado darle una tercera fregada. Limpiar el filtro se podría pensar que alguien intentó pasar un molusco por un colador. Ah, ojalá no hubiera escuchado eso. ¡Hola, hola! ¿Qué tal si pruebas tu suerte en la holotáctica? Un juego para sabios y guerreros. Por igual. ¡Ah! ¡Aquí está nuestro salvador! Déjame presentarme como es debido. Soy Pima Oak. Y esta es mi socia, Tulimu. Como ves, montamos un juego de holotácticas aquí, en la cantina de Pylon. Yo soy Kal. Me alegra ver que hayan regresado bien. Te diría lo mismo, pero no hay duda de que te las puedes arreglar tú solo. Veo que te acompaña un droide. Puedes escanear a los combatientes para aumentar tu mazo de holotácticas. Entendido. Cuantos más escaneos recupile BD, más opciones tendré en el juego. Exacto. Y claro, nada te impide jugar ahora mismo. ¿Vienes a ponerte a prueba? No, nada te impide jugar ahora mismo. Punto de batalla 6-6. ¿Esto no lo puedo usar? Aguanta. ¿Es una grabación? ¿Cuándo empiezo a hablar? A ver. ¡Dios, qué maliciosos! Son malísimos. Son malísimos. Son malísimos. ¿Cómo apagó esta cosa? ¿Es una grabación? ¿Cuándo empiezo a hablar? Son malísimos los dos. Son malísimos. ¡Comiencen! Y Cal tiene que estar muy contento con eso ¡Ya no se levantará! La suerte te sonríe ¡Mmm! Hmm... Fragmento de Piorita. ¡Oh no! ¡Mi récord! Regresa y juega cuando quieras. Está muy chido eso, ¿eh? Como para matar roto. Tu tío, ¿qué te queda? Cal, tengo que confesarte algo. Aquí vamos. En el valle hay más de esa tecnología que le intenté vender a Ravis. El edificio está justo en medio. Imposible no verlo. Estaba pensando que... Si vas por ahí y echas un vistazo, podríamos dividirnos las ganancias de lo que encuentres a la mitad. Ya veremos, Turgle. Rumor. ¿Era tu nave la que pasó volando por la cantina? Era la mantis aguda. Técnicamente es la nave de Gris. Gris me contó muchas historias sobre ella. Yo no me tomaría las historias de Gris demasiado en serio. Oh. Bueno, supongo que no es cierto que Gris una vez voló la mantis hacia el corazón de una base de los vástagos de Haxion en un asteroide. ¿Con las armas listas para salvarte de un enfrentamiento a muerte? Ah... De hecho, sí. Eso fue lo que sucedió. Estanque sucio. El estanque está sucio, pero... ¿Cómo le echamos una mano a este güey? No. 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 El huevón de los peces, mira. ¡No! No. Perdón. No. 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 Oh, los rumores Ok Hay dos Punto de meditación Explora la cámara De la alta república en el valle Oh, mira, ahí estuve ya Investigación del valle central Mira, justo... Ok Hacemos eso luego Milagroso Pero dime ¿Encontraste la llave a Tanalor? Es complicado, pero la hallaremos Monk me contó lo que ocurrió mientras estuve dormida Pensar que ya no existe la Orden Jedi tuvo que ser terrible para ti Todos sufrimos mucho Pero después de todo, debemos perseverar, Carl ¿Qué podríamos hacer si no? Así es ¿Hay espacio para una más? Yo mejor me quedo Yo mejor me quedo Pero si necesitan mi consejo, estaré en la cantina Soy afortunada por haberte conocido, Cal Kestis Encontré algo ahí afuera Ah, sí, ¿encontraste otro holocron? Un Jedi De la época de la alta república que se preservó en Bacta Dagan Gera Lo liberé ¿Y qué pasó? Él me atacó Y huyó con los piratas del caos Era él a quien buscaban Dice que los Jedi lo traicionaron Y se pasó al lado oscuro ¿Estás bien, chico? Tana, Lord Es real, Gris Está en alguna parte del abismo ¡Ah! ¡Eso es imposible! El abismo se come cualquier nave que se acerque La república encontró una forma de acceder hace siglos Por eso construyeron esa antena en el bosque Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar durante siglos Si supieras cómo cruzar el abismo, podrías... Desaparecer Por completo Sin piratas del caos Sin cazar recompensas Sin el imperio galáctico Hablo por hablar Pero eso sí suena como un lugar al que alguien podría llamar hogar Sí Sí, podría ser un hogar Baja los pies de allí Bien, voy a volver a la cantina ¿Sabes, Gris? Necesitamos un piloto real No lo sé Yo... No sé Veo que lo hacen bien solos Aunque podrían limpiar el tejido del potol y de vez en cuando Nadie conoce la mantis tan bien como tú Nadie lo hace Oh, Cal, yo... Lo siento Esos días son cosas del pasado No puedo ni sujetar bien unas cartas Sé que las cosas no son como antes, pero... No creo que pueda ser esto sin ti ¿De verdad piensas eso? Así es Bueno, supongo que podría dejar a Monk a cargo de la cantina Al estilo Gris Eso es ¿Y tú? No creo que haya muchos créditos en juego Cal, esto es mejor que unos créditos Imagina, no tener ninguna preocupación Un lugar seguro para nosotros Y nuestros seres queridos Si alguien conoce un mundo Jedi perdido Es decir ¡Yedda! ¡Ja, ja! ¡Es hora de hacerle una visita a esa mujer! Bien Voy a preparar algo de comer antes de irnos Nuevo puesto de avanzada No olvides visitar a Doma Ok Ok Jarrín de la azotea desbloqueado Recién Ok Yedda ¿Qué se siente regresar a la Mantis? Bien Estoy pensando en preparar un pescado burra con curry La cocina se ve mejor que el resto de la nave, chico Sí Definitivamente no se usa tanto desde que te fuiste ¿Cómo es posible que las especias sigan igual que estaban? ¿Acaso no cocinaste ni una comida decente en los últimos años? No cocino ni la mitad de bien que tú, Gris Y creo que tampoco soy tan buen piloto ¡Qué amable! En cuanto podamos te prepararé un plato de Lumberhash de la bisabuela Pylon Mi favorito Me muero por probarlo Y bien, ¿vamos a ir a Yedda o no? ¿Y quién es esa tal Seer a la que veremos? Mi mentora Me rescató del Imperio en Braca Y me llevó a recorrer la mitad de la galaxia Parece que ambos han vivido muchas cosas Pues sí Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi ¿Nos vamos? Por experiencia las pistas se siguen cuando son recientes Uy, te marcan las secundarias, nice Ok, luego volvemos aquí, ¿vale? Llega, ¿eh? Los laterones no estamos hechos para el frío Debe sentirse bien volver a la cabina después de tanto tiempo Está bien, solo me estoy volviendo a acostumbrar a todo Nunca he estado en Yedda ¿Nos dirigimos a la ciudad? No, lo último que escuché es que Seer estaba en el desierto con unos ermitaños extraños llamados anacoretas Me gustaría que hubiera elegido un culto más animado Recibimos una señal de Yedda Es Seer Le avisé antes que la visitaríamos Déjame ponerlo en el holoproyector Oye, Cal, revisa el holoproyector Tenemos una llamada desde Yedda Cal Kestis Es un honor Sí, hola ¿Seer está aquí? Esperábamos impacientes tu llegada Sin embargo, hay una tormenta de arena en nuestra ubicación Es demasiado peligroso aterrizar tu nave Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? La maestra Yedda te buscó una escolta que te guiará hasta nosotros Espera, ¿enviará a alguien más? Transmitiré las coordenadas del punto de reunión a tu piloto ¡Bien, las tengo! Desembarquen con precaución Hay patrullas imperiales en lo más profundo del desierto Gracias por decirme ¿Bueno? Me da escalofríos Quisiera saber qué bicho raro enviará para escoltarte Y el imperio también está ahí No es la bienvenida que esperaba De lo mejor No es la bienvenida que esperaba No es la bienvenida que esperaba Ten cuidado allá afuera. Nada de actos heroicos sin sentido, ¿de acuerdo? Grease, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chico. Bien, te veo más tarde. Lo siento, chico. Esto es lo más cerca que puedo llegar con esa tormenta de arena. El punto de reunión no debería estar muy lejos. Ustedes dos, esperen aquí. Yo encontraré al contacto de Sear. Mantendré a Gris a salvo. Gris Drytus no necesita a nadie que lo mantenga a salvo. Parece que alguien necesita una siesta. Tú, ten cuidado. Ten cuidado allá afuera. Vamos a buscar la escolta de Sear. El punto de reunión está más adelante. ¿Qué encontraste? Hora de trepar. Aguanta, P.D. Hay que tener cuidado. Y otra vez la cagamos. Sé que a veces el salto no es preciso. Cuando haces un salto lo haces bien. A veces te pide doble salto. Listo. Ahí salió bien. Jera, nada mal. Vamos a revisar. Alejémonos de la arena, amigo. No tengo muchas ganas de que me coman. No tengo muchas ganas de que me coman. Levantaremos el campamento al alba. Nos estamos quedando sin agua. Si no encontramos un oasis, nunca llegaremos al cruce del peregrino. Parece un pergamino. No me imagino cuánto tiempo lleva aquí. Ah, hola. No me imagino cuánto tiempo lleva aquí. ¡Un estimulante, por favor! ¡Ayúdame, Vidi! Me falta más años, güey, güey. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos un intruso aquí! ¡En la tarea! ¡No necesito un acierto! ¡Haz clara con él! ¡Eh! ¡M! ¡Lo tengo! ¡Todo terminó! Full cerrado para devolver misiles Granadas... ok... R2 Ok, tenemos que ir hasta allá Parece una rueda de oración ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No! ¡No! Muchas gracias, eh! Hasta que me hagas más petable el streaming ¡Jeje! Muchas gracias por el house Vamos a ver si puedo avanzar por acá ¡Jeje! ¡Jeje! Según el camino es en la puerta esta verde pero... a ver... ¡Pues la verdad! ¡Me ha petado, me ha petado, loco! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No! ¡Estamos en Jettel! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Debemos de cedero! ¡Siga vigilándolo! ¡Siga vigilándolo! ¡Secho tu aliado! ¡Derríbalo! ¡Rápido! ¡Se dispararé! ¡Siga! ¡Siga vigilándolo! ¡Siga vigilándolo! ¡Ah! ¡Me hirieron! ¡Me hirieron! Tal vez alguien en la base de Seer sepa qué hacer ¿Qué hay que hacer con esto? Lo veo. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Estoy sobre una piedra. Este tipo no se rinde. Eso lo respeto. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué encontraste? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? El cortacamino aquí. Ni me voy a acordar. Mañana qué fue esto. Pero bueno. Imperiales. Por favor, no me la cimes. No queda y puede usar la puerta. ¿Querido? Necesito ayuda. No. Veo un camino acá. ¿Qué me pará, güey? ¿Qué lugares que están bloqueados? Oh, la tierra. No puedo caer ahí. No hay rastros del piloto. ¿Deberíamos informarlo? No bajen la cuantía. Guardados de plano regresarán por el speeder. Tenemos que encontrar la esculta antes de que lo haga el imperio. Recibido. Dime, ¿me voy a acuerdar? Ah, cabrón. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya. Hemos avanzado bastante en Star Wars. Y la neta, recomendadísimo. Está muy bueno. Va a ser los mejores 60 o 70 baros que vas a gastar. ¿Vale? Así que te lo recomiendo muchísimo. Bueno, ya lleguemos con más Star Wars. Ya saben, explorando todo al 100. Estaban muy fuertes. Hemos encontrado jefes de la primera saga. Y me han matado, pero no importa. Volveremos a pegarle el bebé. Gracias. Buenas noches.